El embajador de Venezuela en Costa Rica presentó las credenciales diplomáticas ante el presidente Carlos Alvarado. La representante diplomática nombrada por el presidente venezolano Juan Guaidó estrechó lazos de cooperación con el primer mandatario de Costa Rica. María Faría, embajadora de Venezuela, fue recibida por el presidente costarricense para hacer la presentación oficial de su credencial diplomática. La embajadora de Venezuela en Costa Rica declaró que en nombre del presidente encargado Juan Guaidó y de la comunidad de venezolanos en Costa Rica agradece la voluntad del gobierno costarricense de acompañarla en la conquista de la democracia en Venezuela. Faría destacó que durante el primer encuentro oficial en el que también estuvo presente el canciller de Costa Rica, Manuel Ventura Robles, el presidente Carlos Alvarado reiteró la solidaridad que desde el ejecutivo costarricense se extiende al pueblo venezolano y su firme intención de respaldar los procesos que permitan la restitución del orden democrático en Venezuela. La nueva embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Costa Rica, María Faría, desde su designación el pasado 29 de enero por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del gobierno del presidente Juan Guaidó, inició el proceso para atender las necesidades de los venezolanos en Costa Rica. Entregó al gobierno de Costa Rica el cese de funciones de los ciudadanos que conformaban la misión diplomática venezolana saliente. Denunció formalmente la irregularidad presentada el pasado 8 de febrero en la residencia oficial de Venezuela en Costa Rica. También detectó que los antiguos funcionarios realizaban el cobro de trámites en efectivo, situación que no se ajusta a los procedimientos legales de los trámites que se realizan en la embajada venezolana. En este sentido, la comunidad debe estar atenta a cualquier situación irregular de este tipo. En una reunión con el presidente Carlos Alvarado y el canciller Manuel Ventura fue destacado el tema de brindar atención especial al estatus migratorio de los venezolanos en el marco del respeto a las leyes. Se espera poder pronto avanzar en este sentido, según el comunicado de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. La jefa de la misión diplomática reitera su compromiso de trabajo y pide a los venezolanos en Costa Rica sumarse al propósito de restaurar la democracia en Venezuela a través del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres.